Hola, últimamente los comentarios están interesantísimos tanto en el blog como en el canal de youtube y esta receta es heredera de los comentarios que pusisteis en un solomillo de cerdo que hice a la plancha y en otra de un solomillo de ternera que hice al vacío. Las técnicas que utilizo en esta receta las he aprendido gracias a vuestros comentarios. En la primera receta me había quedado el solomillo algo seco y comentasteis que era por haberlo recalentado y haberlo dejado reposar y con esta técnica vamos a evitarlo. Y por otro lado también me comentabais que cocinando al vacío no hacía falta añadir ninguna grasa. Bueno, eso he visto que es opinable pero quería probarlo. Bien, lo primero que hacemos es salar el solomillo y lo vamos a hacer con pimienta de jamaica y como la tengo en grano la trituro con ayuda de un cazo, presiono bien y así se rompen los granos. Si lo queréis hacer con pimienta en grano normal también quedará bien, aunque reconozco que me he pasado, he puesto demasiada. Además vamos a poner cuatro dientes de ajo laminados, unas ramitas de tomillo fresco y cuatro estrellas de anís. Creo que me he pasado de aromáticos. Igual con sal, pimienta y el ajo ya hubiera quedado bien, pero al final estaba rico. Bien, una vez lo tenemos todo bien distribuido vamos a hacer el vacío. También comentaron en el blog que como no es un requisito indispensable el hecho de que esté al vacío, se podría hacer un semivacío con ayuda de una pajita. Pero bueno, no sé si eso valdría la pena. Tened en cuenta que una de las cosas que nos permite cocinar en una bolsa es que la carne ni chupa líquidos ni los suelta. Bueno, lo vamos a hacer a baja temperatura y como el agua nunca toca el alimento lo hago con el agua del grifo que en mi casa sale a unos 60 grados. Y en lugar de hacerlo en una olla al fuego, vamos a hacerlo en una nevera de camping. Y esto también lo he aprendido de uno de los comentarios que me parece genial. Lo que dice en el comentario es que pierde un grado por hora. Yo supongo que es porque el solomillo estaba un poco frío y la nevera también. O sea que os recomiendo que atemperéis el solomillo y que paséis agua caliente primero por la nevera porque a mí me ha perdido unos 5 grados por hora. He ido mirando y pasada una hora estaba a unos 55 grados y al final como tenía cosas que hacer y con este tipo de cocción no se te pasa de punto pues lo he dejado dos horas y media. Pero en principio con una hora el centro del solomillo debería estar a 55 grados que es lo que nos interesa. Yo creo que lo he dejado demasiado rato y ha empezado a perder temperatura. Lo he sacado con el agua a 48 grados y el interior del solomillo como veréis tampoco llega a los 50 grados pero yo creo que durante la cocción sí que ha llegado con lo cual no es problema. Le quitamos los aromáticos. Y con la parrilla bien bien caliente lo marcamos vuelta y vuelta. Y esto ya está, tenía una textura mucho más tierna que cuando lo hice a la plancha y tengo que trabajar en el sabor. Yo creo que me he quedado corto de sal. Bueno, espero que os haya gustado, un abrazo, hasta luego.